¡Buenos días, bichis! ¿Cómo estáis? Uy, qué montón de tiempo sin poder grabaros Pero... Que no... Una cosa, otra, y otra, y otra, y otra Y no me da tiempo, ¿eh? Os lo juro que no me da tiempo Aquí está el peque Di hola Ahí Dile hola, bichis Hola, bichis Muy bien Que... Para las que me seguí en Instagram Pues ya sabréis que el peque estuvo malito Pero ya está Muchísimo mejor Como estáis viendo Que estáis montados a la bicicleta En el triciclo Y estamos esperando que venga La yaya por nosotros Porque... Ha dado una noche Espantosa Este niño Y... Se quedó dormido Y no pudo llevarnos oce para arriba Entonces he llamado a la yaya que venga por nosotros Y... Eh... Yo ya, pues... Me... Me he puesto la ropa Que llevo... Es que... No sé si lo vais a ver Lo que escucháis es el ventilador, ¿vale? Que tengo puesto Una calo impresionante A ver si lo podéis ver Esto es lo que llevo Un calzón a la rosa Saleco Y ya está Y... Eh... Eso Ya he preparado las cosas Me llevo... Me llevo un... Vamos a ver, Hugo No, solo Solo, pero si solo no puede Tienes que... Mira, dale pa' atrás Dale pa' atrás Dale pa' atrás Dale pa' atrás la bici Ahí ¿Veis? Tranquilo, tranquilo Que me pilla Que eso Que coño un chaleco Pa' Pa' Llevármelo de recambio Pa' Bueno, de repuesto Mejor dicho Porque el pez Que se ensucia mucho Y pa' tenerlo Yo por si tenemos Que salió Lo que sea Eh... El horario de 11 hoy Es de 9 A 1 menos cuarto Y de 2 A 7 de la tarde ¿A dónde vamos? Ahí Bueno Pues vamos a pasearlo Familia Hay mis bici Todas esas de menos La verdad Pero es que Estoy tan liada De verdad Os lo digo Que me cuesta La misma vida De tener que estar Cogiendo la cámara A un lado El otro El otro El otro El otro Porque como no Estaba quieta Me está moviendo Pa' un montón De cosas Pues nada ¿Quieres que te pase? Me ha dicho Que estoy con la cabeza Vale A ver si puedo Os puedo grabar Un poquillo más Eh... Lo del tema De compras Y productos terminados Y esas cosas Lo he tenido que dejar Un poquito aparcado Porque es que Me es imposible Con el pesque Y todo Sí, ten cuidado Venga Venga Yo paseando En el triciclo Porque quiere que lo pasee Mientras que llega Para allá Ahí Porque claro Él quiere Ser ya muy independiente Pero yo tengo Que estar con él A fin A fin Estamos Ahí Ahí Y bueno pues Os voy a dejar Y os veo Cuando estemos En el coche Bye bye Ya hemos llegado Hace un buen rato La casa De mis padres Bichis Jajajaja Cuanto tiempo Sin grabar Por aquí Mirad Hola ¿Cómo estamos? Mucho calor ¿Hace mucho calor? Mucho El pegue está ahí Metido en el parque No sé si podéis Movimiento por ahí Jajajaja Con los globos Y nosotros ya hemos Desayunado Ya hemos recogido Mi madre ha fregado Ha fregado ¿No? Vale Y ¿Qué vamos a hacer de comer? Arroz Con pollo Arroz con pollito Arroz con pollito 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 Hola Te vas a ver por la tele Hola Te vas a ver por la tele Dice que tengo que sacar más al niño Que salgo yo mucho Tiene que salir más el niño Jajajaja Y mirad dónde está Hugo Saluda Di hola Vichis Jajajaja Ahí A dormir ¿Cómo ronca? Wow Toma otra impresión ¿Cómo ronca mi niño? Sí El vaso de silencio Ok Vale Mira qué grande está Ya no cabe en la cuna Pena en la cuna En el parque Ya no cabe Tiene por aquí el buquetillo Para meterse Y él se mete Y le sale Como le da la gana Y el montón de globos Que tiene Ah ¿Sabéis llevando Camarroz con pollo? Lo que veis colgando Es la tapa De la cámara ¿Vale? Hombre Porque me viene Llegaré llevando Camarroz con pollo Jajajaja Como menos Miren eso ¡Uuuu! 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 ¿Vale? Pasa de su misión, te va al criar Adelante Pedro, vamos a tirar ¡Grande! ¡Aaah! ¡Me mató! Bueno Vichy, ya estamos en la casita Como podéis ver Yo ya me he puesto el pijama Y me vení al cuarto Porque estaba el peque dormido He sacado dormido en el coche Mientras veníamos para acá Y por eso me vení al cuarto Si escucháis algún ruido El ventilador vale Y bueno pues Que voy a cerrar el vlog Con el día de hoy Que espero que os haya gustado Que ya pues Voy a desmaquillarme y demás Y ya me voy a la cama Y espero que os haya gustado Que si hacéis por favor que le deis a like Que os suscribáis y que compartáis Para que seamos muchísimos, muchísimos Más Vichys Por aquí por el canal Que gracias por la paciencia Que estáis teniendo Por todos los comentarios Por los nuevos suscriptores Por todo Gracias Que os quiero Y que os mando muchísimos besitos ¡Mua! Nos vemos Mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!